¡Safiro! Ahorita me siento muy contenta, me siento muy libre de cómo me estoy desenvolviendo en mi carrera. Estoy, la verdad, con mucho trabajo, tanto aquí en México, no nada más en la Ciudad de México, sino en muchas partes de la República y también en Estados Unidos. Estuve este año en marzo en Costa Rica por segunda vez. Entonces, bueno, yo ahorita no considero que me haga como que falta la proyección de alguna empresa. Ayuda bastante, no digo que no. Y a aquel luchador no le gustaría pisar una empresa tan importante como el Consejo Mundial de Lucha Libre o AAA. Sí está en mis planes a futuro, tal vez pedir, ir a tocar puertas, a pedir oportunidades en alguna empresa. Pero ahorita, por lo pronto, me siento muy contenta de estar trabajando en el ámbito independiente. ¿Qué tan arriesgado es decir? Dejo todo y me arriesgo a la capital. Bueno, como todo, no hay que tomar riesgos en la vida. El que no arriesga no gana. Pero como te digo, ahorita estoy muy enfocada en mis fechas que tengo como independiente. No descarto la posibilidad de tener acercamientos con alguna de las empresas. Y no solo aquí, también en Estados Unidos. Ahorita se está viniendo muy fuerte la promoción de luchadoras en Estados Unidos. Están haciendo nuevas empresas de lucha libre femenil también allá. Para la gente que no te conoce, que no te ubica, que se dé la oportunidad, ¿no? Que vea tu trabajo y de ahí que juzguen. Sí, claro. Como dicen, no hay que juzgar el libro por su portada. Los invito a que conozcan un poco más de mi trabajo, a que me sigan en las funciones donde me estaré presentando. Tengo trabajo aquí en México, como mucha gente sabe y mucha gente no sabe. Yo soy de la frontera, soy de Ciudad Juárez. Así que no es muy fácil para gente de provincia o de tan lejos estar constantemente en la Ciudad de México. Más cuando tienes lazos familiares, sentimentales o también laborales en tu lugar de origen. Pero pues aquí andamos, la verdad, sacrificando todo y dando todo para que la gente siga amando lo que es este deporte de la lucha libre. ¿Nos redes sociales dónde te pueden encontrar? Te pueden encontrar en Facebook como Zafiro Solís. Estoy en Facebook como Zafiro Solís, en Twitter y en Instagram como Zafiro Luchadora. Te agradezco la entrevista, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ti. Si te gustó este video, revienta el botón de me gusta de suscríbete y no olvides activar la campanita de notificaciones para no perderte ni un video. ¡Gracias!